breves del espectáculo para ti que soy cristian nodal con mucha tristeza interpreta fuentes de ortiz hola les comento que actualmente cristian nodal es una de las figuras más importantes del regional mexicano no obstante sabe que todavía faltan muchos años para poder convertirse en leyenda de este género musical pero sin duda el cantante aspira a ser como uno de los grandes ya que hasta el momento con su voz y talento ha conquistado a millones de personas quienes siempre están al pendiente de lo que ocurre en la vida del famoso artista cristian nodal empezó a subir en los escenarios desde que tenía solo cinco años desde ese momento hasta el día de hoy nunca ha dejado o cambiado su carrera pues nodal realmente le agarró amor por la música regional razón por lo que ha compuesto grandes temas musicales los cuales han sido muy bien recibidos por su público pues cada canción que el cantante lanza de inmediato se posicionan en el número uno de las diferentes plataformas cristian nodal siempre busca la manera de conquistar a sus seguidores y cuando no está en un escenario lo encontramos cantando en su estudio de grabación tal y como se dejó ver hace unos días a través de sus historias de instagram donde se lo observa cantando con mucho sentimiento los temas fuentes de ortiz y fuiste tú el clip de fuiste tú es un tema que compuso cristian nodal y que aún no lo ha lanzado por lo que fans repostearon el vídeo y esperan que dicha canción esté integrada en su próximo álbum forajido tengo la esperanza de que esto salga ojalá que salga esta buena canción él es un genio trabajando por favor que ese tema venga en su nuevo álbum se leen las peticiones de sus fanáticos en cuanto a la interpretación que hizo con la famosa canción fuentes de ortiz salieron quienes le dijeron que ya no esté triste esto es por el supuesto rompimiento con belinda pues parte del tema que canta el cantante dice ya dime si quieres estar conmigo si mejor me voy tus besos dicen que tú si me quieres pero tus palabras no se le escucha cantar ante esto fans escribieron ya no estés triste beli si te quiere dinos qué pasó entre ustedes aquí estamos contigo cantas muy bien las notas altas mi estimado pero no te agüites se leen algunos de los comentarios según belinda y cristian nodal en entrevistas pasadas revelaron que este 14 de febrero lanzarán su tema por el resto de tu vida canción donde escucharemos la voz de los dos cantantes y bien tú ya quieres escuchar el dúo de esta parejita escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lia hasta el próximo vídeo chau 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 chau